Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy damos la bienvenida a Tania Díaz. Ella es segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Bienvenida, como siempre. Gracias, Eduardo. ¿Cómo estás? Un saludo. Bueno, muy bien. Interesado en conocer su reflexión, su lectura sobre este caso de las denuncias contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosao Cabello. Y sería interesante colocarlas en contexto. Desde un punto de partida, según su interpretación, para llegar hasta lo que ha venido aconteciendo, el respaldo que le ha ofrecido la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, y la propia defensa que el propio Cabello ha asumido en este caso. Sí, mira, Eduardo. Bueno, primero nosotros reiteramos la solidaridad con Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional y el primer vicepresidente del partido, y con el resto de los ciudadanos venezolanos que en esta oportunidad, en esta fase, están siendo en este momento señalados sin ningún juicio, sin ningún elemento jurídico ni ningún elemento informativo. Están siendo objeto de una campaña de descrédito, de una campaña, lo que podríamos llamar un linchamiento moral internacional, que creemos nosotros que es un atentado contra las instituciones, no es contra las personas, sino contra las instituciones. Por eso, en la Asamblea Nacional, la bancada revolucionaria, y dos diputados, tres diputados de la oposición, decidimos suscribir un comunicado en rechazo a esta campaña y en respaldo a lo que es una de las instituciones fundamentales del país, como es la Asamblea Nacional. Ayer también el Partido Socialista Unido de Venezuela, las mujeres del partido, nos reunimos para también, desde el partido, dar ese respaldo, y fue fundamental el pronunciamiento ayer del Tribunal Supremo de Justicia, porque hay que poner exactamente, como tú me dices, las cosas en contexto. Primero, es la segunda vez que eso ocurre este año. Lo que vimos el fin de semana fue una reedición de una campaña que se lanzó en enero de este año, en momentos en que estaba el país, en enero tenemos que recordar que fue el momento más crudo, más duro del tema de la guerra económica. Fue el momento cuando se cercaron las vías de distribución y el Estado no había tenido la oportunidad de actuar, pero se lanzó ese golpe por la vía económica y luego estaba también sobre el ambiente la aprobación en el Senado norteamericano de una ley que es contraria a los intereses de la nación venezolana, y eso hay que tenerlo claro, la ley que denominaron, que fue impulsada por los sectores de la extrema derecha, esos sectores de la mafia de Miami y de Cuba que hacen vida en Miami, que fue impulsada en el Senado y que logró llegar hasta lo que después el mismo presidente Barack Obama admitió que era un error, que llegó hasta la firma del decreto. Esta ley, que se llamó Ley de Defensa de Derechos Humanos de la Sociedad Civil en Venezuela, impulsado por unos senadores, Marco Rubio y Bob Menéndez, que tienen además historiales, uno de ellos fue ahora removido de su cargo por investigaciones, por corrupción y por haber faltado a sus responsabilidades. Ellos impulsaron esa ley contra Venezuela. Y después llevaron a la firma del decreto del presidente Barack Obama, que el propio presidente admitió que no es la vía de comunicarse con Venezuela. Fíjate que ahorita reeditan esta campaña contra Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional y contra una serie de funcionarios, que vamos a hablar después, por qué son esos funcionarios los que están siendo señalados en momentos en que hay conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos para el restablecimiento de un diálogo sincero y de relaciones internacionales. Sobre ese punto, ¿quiénes estarían detrás? Y ha dicho Diosdado Cabello, si me acusan, presenten las pruebas. ¿Esto se puede quedar así? ¿Qué puede venir después? Y desde Venezuela, ¿cuál puede ser el planteamiento más allá de los intereses de Diosdado Cabello y de las instituciones de toda la gente que quiere saber la verdad? Y que la gente quede saciada. Mira, no se puede quedar así, Eduardo. No se puede quedar así. Tenemos que ponernos firmes todas las instituciones y todo el venezolano que quiera a su país. Y que no quiera. Aquí hubo ya un pronunciamiento masivo de la población, porque aquí se recogieron 11 millones de firmas para decirle a esos sectores extremistas de la política internacional norteamericana. Primero, que tanto el pueblo norteamericano como el venezolano somos amantes de la paz y queremos el respeto de la institucionalidad y de la soberanía de ambos países. Pero, ¿quiénes están detrás? Bueno, están detrás justamente los sectores mafiosos, están detrás ciudadanos, venezolanos prófugos de la justicia, como Nelson Meseranes. Mira, en enero de este año, E. Arle Herrera, como presidente de la subcomisión de medios de la Asamblea Nacional, desarrolló una investigación sobre la primera fase de esta campaña contra Diosdado. Y E. Arle explicó en plenaria lo que la subcomisión dictaminó es una triangulación mediática para atacar, no a Diosdado, para atacar a Venezuela. Porque en ese momento, en enero, estaba en puertas lo que después el presidente Nicolás Maduro denunció que había incluso un golpe armado planificado contra Venezuela. En este momento, están primero boicoteando ese intento de diálogo, pero después están reeditando esa triangulación. ¿Quiénes están en la triangulación? El diario ABC de España, ¿verdad? El diario El Nacional de Venezuela y el diario de las Américas en Miami. El diario de las Américas es un diario que compró Nelson Meserhanes, el señor que se fue aquí estafó a más de 500 mil ahorristas y se llevó mil y pico de millones de dólares y con ese dinero que le robó a los ahorristas venezolanos, con el dinero que le estafó a los, por ejemplo, a los que eran compradores de la urbanización lavileña, está comprando este medio de comunicación diario de las Américas y lo compró en sociedad con el editor, director del diario El Nacional. Ellos son socios en ese periódico. Esos prófugos de la justicia son los que están detrás de toda esta campaña y hacen una triangulación. ¿Por qué? Porque te lanzan una noticia, eso es lo que explicábamos ayer, una noticia sin elementos nociciosos. Tú sabes de eso porque tú eres periodista. Si tú vas a lanzar una noticia, tiene que haber una investigación en un tribunal o tiene que haber una fuente idónea que dé la cara, una fuente idónea que tú puedas respaldar como periodista. ¿Pero qué es lo que están haciendo estos medios? Están retroalimentándose en una mentira, en una campaña de guerra sucia, en una olla podrida, retroalimentan esa información basándose en el nombre que tienen, por la historia que tienen como medios de comunicación y están montando una campaña deliberada contra las instituciones venezolanas. Los venezolanos tenemos que pararnos en pie y decir claramente ponerle un freno a eso porque detrás de eso sí está la verdadera delincuencia. Sí está, por ejemplo, el narcotráfico. ¿A quiénes más están acusando? Mira, al general Reverol. Aquí en Venezuela, aquí hay un informe de 2011 donde Naciones Unidas reconoce el trabajo que ha hecho Venezuela en frenar el tema de la droga. Aquí se han deportado 16 capos buscados internacionalmente. Y qué casualidad que a quienes están atacando ahorita son los funcionarios que estaban en ese momento llevando la acción. ¿Quién? El general Néstor Reverol. Quien, el actual gobernador del Estado de Aragua, que era ministro de Interior y Justicia. Y ahora lo meten en esa olla sucia. Entonces, ¿de qué lado está la delincuencia? Yo aquí le hice la advertencia, Eduardo, y quiero hacerlo otra vez. Yo quiero que veamos esto. Porque la política que nosotros hacemos desde la Revolución es una política basada en los valores. Nosotros hacemos un acto de fe y estamos del lado del pueblo. Esto está hablando de las guarimbas. Esta noticia está hablando de las guarimbas. Desde el 3 de abril del año 2014. Y aquí estamos viendo cómo el señor, ya te voy a decir el nombre, Yolmar Enrique García es el comisionado, ¿verdad? Gabriel Alejandro Reyes Beltrán. Fue detenido aquí en Caracas. Metido en esas manifestaciones que organizó la extrema derecha venezolana que se presta para estas cuestiones. Esa misma extrema derecha que se fue allá a fotografiar en Colombia con personajes vinculados al tráfico de drogas. Entonces están acusando a Diosdado Cabello de lo que realmente está detrás de esos planes que intentan atentar contra la patria venezolana. Por eso el Tribunal Supremo de Justicia, por eso la Asamblea Nacional y sobre todo nosotros las fuerzas de la Revolución. No vamos a echarnos atrás y vamos a defender a cada uno de los ciudadanos, sea funcionario de gobierno, sea del Partido Socialista de Venezuela, sea quien sea. Pero sobre todo vamos a defender a cada una de las instituciones porque si no lo que se mete aquí sí es esa mafia delincuencial. Lo que se mete aquí entonces sí es una penetración, ¿verdad? En sectores de toda la vida nacional de esa mafia delincuencial que ya lo han intentado hacer. Diputada, para el proyecto que hoy lidera como presidente Nicolás Maduro, ¿qué significa esta circunstancia en momento preelectoral? Porque están pendientes las parlamentarias y con toda la situación que se plantea en el país de asuntos por resolverse, de una gran complejidad. ¿Cuál es el mensaje en ese sentido y qué dificultades se plantean? Bueno, mira, nosotros los venezolanos, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a la voluntad de la mayoría y gracias al trabajo que hemos realizado, que realizamos, y hay que decirlo, yo tengo que decirlo, de la mano del comandante Chávez, nosotros hicimos una constituyente, aprobamos una constitución con el consenso de todos los sectores, allí tenemos una carta de navegación y todo el esfuerzo que estamos haciendo y el pueblo venezolano lo sabe porque aquí ya hubo una elección, aquí hubo 11 millones de firmas que apostó por la paz y que rechazó el decreto de Barack Obama este año, por ejemplo. Un pronunciamiento masivo. Esa mayoría del pueblo venezolano sabe cómo va a decidir lo que quiera decidir en estas próximas elecciones. Estamos trabajando para que las elecciones lleguen a buen término, se desarrollen como hemos hecho las otras. Una cifra que dio la presidenta del CNE que a mí me asombró, dijo son 67 procesos electorales, contando, claro, todos los procesos primarios, gremiales, en fin. Pero nosotros estamos acostumbrados a hacer elecciones y el llamado es el mismo de siempre. Vamos a llegar hasta allá. No permitamos que este juego sucio en el cual hay intereses que son contrarios a la nación, mira, que van detrás de nuestras instituciones. Esa ley que está aprobada por el Senado norteamericano, ese decreto que no ha derogado el presidente Barack Obama, habla de sanciones a funcionarios y por eso le montan una campaña a Diosdado Cabello. Y por eso le montan una campaña a todos los demás funcionarios. Pero también habla de ir contra las instituciones. Menciona específicamente al Banco Central de Venezuela. Tienen ataques también contra PDVSA, por ejemplo, en este momento. El Estado venezolano actúa contra la delincuencia. Ayer la Fiscalía, la Asamblea Nacional, nosotros estamos llevando a cabo las investigaciones para que si hay alguna irregularidad, si hay algún elemento de corrupción o criminalidad, nosotros aquí en Venezuela lo vamos a resolver. Eso es muy importante, ¿no?, como cierre. Todas estas posturas solidarias para Diosdado Cabello y las personas que puedan aparecer relacionadas con estas denuncias son automáticas, son a prioris o están en la disposición de averiguar lo que haya que averiguar tanto para el que esté de acuerdo con su mensaje como el que no esté de acuerdo y se pliegue a esas sospechas o esas acusaciones dentro de esa madeja de diversidad que es la opinión pública. Es que no hay acusaciones. No hay acusaciones. Lo que yo le pido a la población venezolana y sobre todo se lo pido a mis colegas periodistas es que sepamos dirimir, diferenciar cuándo hay realmente un elemento de juicio y un elemento informativo y cuándo no lo hay. En este momento no lo hay. No hay ninguna sospecha. Mira, hay un diputado que se ha parado allá en la Asamblea Nacional. Yo traje la carta aquí a, por ejemplo, hablar de investigaciones de corrupción en PDVSA. El diputado Pedro Carreño, que es el presidente de la Comisión de Contraloría, le dijo, mira, ven mañana a la Comisión de Contraloría y presenta las pruebas. No venga con lo que digan los medios de comunicación. Dos comparecencias. El diputado Julio Montoya, porque es el diputado Julio Montoya, no se ha presentado y declara hoy a los medios que él tiene pruebas contra PDVSA, que fue a España y la buscó, pero no ha presentado nada. Eso es una campaña. No es un elemento para investigar ni para buscar nada porque no hay ninguna razón ni ningún elemento de juicio. Donde lo hay, donde lo haya, allí sí actúa la justicia venezolana. Y la fiscalía da reportes continuos de todo lo que está haciendo en ese sentido. Aquí hay funcionarios que han ido a prisión. Ahora, es un funcionario, no es la institución. Lo que no podemos permitir los venezolanos es que se juzgue a una institución ni a ningún ciudadano venezolano desde afuera y a demanda de elementos que sí son criminales, que son delincuenciales, que son mafias, que están prófugos de la justicia y que están, de acuerdo con su interés, atentando contra nosotros los que vivimos aquí en Venezuela. Esos señores no viven aquí. Esos señores están en el extranjero aprovechando el dinero que le estafaron a los venezolanos. Y van a llevarnos a todos a un callejón sin salida, a meternos en las cosas turbias de las mafias que los llevan adelante. no lo vamos a permitir. Nosotros estamos aquí en defensa de la constitución. Estamos aquí en defensa del pueblo venezolano. Nosotros los revolucionarios hicimos y aunque lo desmeriten y no lo quieran creer, nosotros actuamos por fe, actuamos por convicción y actuamos en atención a unos principios que tenemos claros en el plan de la patria. Nosotros vamos a tener elecciones en este año 2015, vamos a trabajar incansablemente hasta que esas elecciones se den y esas elecciones se van a dar en el ambiente de transparencia, en el ambiente de paz, en el ambiente de soberanía que los venezolanos nos merecemos. Escojan ustedes allí cuál es la opción, qué es lo que está ofreciendo la oposición venezolana, vínculos con estos grupos delincuenciales, qué está ofreciendo la oposición venezolana, que presenten un plan de gobierno a ver si pueden superar lo que ha sido la oferta de la revolución. El presidente Nicolás Maduro aprobó, te digo lo último, 50% de aumento a los maestros esta semana. ¿En qué país? ¿En qué modelo? ¿En qué otro modelo? Eso se hace si tenemos las dificultades económicas que tenemos solo en una revolución como la que estamos viviendo nosotros. Bueno, el tiempo nos obliga a terminar. Gracias por esta visita. Gracias a ti, gracias. Hasta pronto. Tania Díaz, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Quedamos contigo, Lirio. Hasta mañana. Gracias, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Benevisión. Recuerden, Noticiero Benevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden.